Grupo Acción Tanto que luchamos por amor Y un día todo se acabó Y yo no sé cómo pasó Tanto que abrazamos este amor Que un día todo fue dolor Y eso sé que nos dolió Y no sé cómo pasó De repente se apartó Aún sigue doliendo Marché como aquella flujo Y una vez te regalé Hoy se murió Confieso que te hice mal Confieso que me equivoqué Confieso que no me di cuenta En qué momento te fallé Confieso que perdí el amor Y que no lo puedo encontrar Confieso que sigo esperando Que me vengas a buscar Que me vengas a buscar Y échale Y échale Otra vez Tanto que luchamos por amor Que un día todo se acabó Y un día todo se acabó Yo no sé cómo pasó Tanto que abrazamos este amor Que un día todo fue dolor Y eso sé que nos dolió Y no sé cómo pasó De repente se apartó Aún sigue doliendo Marché como aquella flujo Y una vez te regalé Hoy se murió Confieso que te hice mal Confieso que me equivoqué Confieso que no me di cuenta En qué momento te fallé Confieso que perdí el amor Y que no lo puedo encontrar Confieso que sigo esperando Confieso que me vengas a buscar Que me vengas a buscar Confieso 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 que me vengas a buscar